y hola amigos y amigas bienvenidos a nuestro canal hoy estamos acá y vamos a hablar sobre el husky siberiano espero que os guste mucho este vídeo y ahora si comencemos el husky siberiano se fundó en 1930 en rusia el husky siberiano fue criado por la tribu en esos tiempos los esquileros usaban a los husky para poder para tirar los trineos puede ser de color negro blanco ajuki y muchos otros más ahora pasemos este este perro se parece mucho el lobo y es muy fiel también puede tener también tiene un carácter amigable juguetón y muy divertido que le va a hacer poder estar con familias con hijos también se le va a tener que se pisar mucho el perro ya que lo tiene bastante largo las enfermedades que suele tener que hacer razón de vista así que se le va a tener que llevar al médico cada seis o doce meses espero que os haya gustado mucho este vídeo no olvides darle like, suscribiros al canal y activar la campanita de notificaciones para que no os perdáis ningún vídeo